El vídeo de Intimate de hoy es de TAC de mi primera vez Tu primer amor La primera vez que sufres un desamor o una ruptura Es jodido porque No lo has sentido otras veces como para saber Lo que estás viviendo Tu primer retoque Mi primer retoque fue como 20 años La primera vez que pensaste tierra, tragame No debería de haber hecho esto El primer comentario hater Nunca lo voy a olvidar La primera vez que hiciste el amor Voy a contarlo Papá Rebobinad Pasate esta parte